Entonces, Marcin es la que pasa la información de un lado a otro. Polimorfismo. El polimorfismo es la capacidad que tienen los objetos de una clase de responder al mismo mensaje o evento en función de los parámetros utilizados durante su invocación. El polimorfismo no te interesa que hay dentro de un método o dentro de una clase, sino la respuesta que va a tener cada uno de ellos. Ella es como una mensajera que va a comunicar cada método para este caso. Cada método, ¿sí? Pero en cada método no les interesa saber qué hay dentro del método. Cada método no les interesa saber qué hay dentro de este o este que tiene dentro de este. No les interesa saber. Ella es como un mensajero, ¿sí? Lleva un mensaje que quieren que se haga un agiaco y si se requiere, llevan unos elementos para hacer eso. En este modelo gráfico, la cocina sería el método main. El que hace el llamado es este cuadrito rojo, ¿lo ven? Este sería como March, la que hace el llamado. Este hace el llamado acá, ¿sí? Ahí hace el llamado. ¿Y qué le va a llevar? Le va a llevar uno las matrices. Las matrices, ¿qué serían? Las matrices, en este caso, serían los elementos con lo que se van a hacer. Con lo que se van a hacer la carne molida, los siete tipos de papas, ¿sí? El arroz, la pasta. Entonces, vamos a llevar las matrices porque son nuestra materia prima. Para que el método SUB, MAT, multiplicación, OP, OAT, ¿sí? Puedan hacer algo. Entonces, llevan la materia prima. Y a su vez, este señor, que es el comunicador, este comunica, ¿sí? A su vez, este también va a llevar, ¿qué? Lo que quieren que se haga, ¿un ajíaco? ¿Quieren que se haga una pasta? No, quiero que acá, en este caso, quiero que se haga una resta. En el anterior, en el primero, quiero que se haga una suma. En el siguiente, ¿qué quiere que se haga? Una multiplicación. Y en el siguiente, ¿quiere que se haga una división? Entonces, este los comunica. Este es MARS comunicándolos. Este es MARS comunicándolos. Pero MARS, dentro, tiene la materia prima, ¿sí? Y el plato que quiere que se haga. O DIP, o TUMMA, o REST, o DIVISION. Entonces, MARS es la que comunica las cosas. MARS va de aquí a aquí. MARS va de aquí a aquí. Cuando hablamos de polimorfismo, la capacidad que tienen los objetos de una clase de responder a un mismo mensaje. O un evento. En función de los parámetros utilizados durante su invocación. Parámetros, ¿qué va a hacer? Parámetros es cuando a MARS le dan los elementos con lo que se tiene que hacer. ¿Sí? La materia prima. El main, ¿sí? ¿Qué va a traer? Usted va a crear una matriz. En el main vas a crear dos matrices. ¿Sí? Cuando las creas, ahí vas a escanear. Van a ingresar las matrices un usuario. ¿Sí? Cuando las ingreses, cuando las ingreses ya tienes la materia prima para hacer funciones. Para hacer una función determinada. Al hacer el método main, ¿sí? Vas a crear dos matrices. Y esas matrices son las que van a compartirse al método AATMATRIX. Para que en este caso específico se sumen. Sí, el método de escanear lo vamos a usar porque estamos escaneando datos por consola. La idea es que se entienda. El método main vamos a crear dos matrices. Y esas matrices que van a estar entrando las del usuario. El usuario las va a entrar. Ellos están diciendo, yo quiero comer tal cosa. Una bandeja paisa. ¿Sí? Yo quiero comer tal cosa. Tamal, tol, inmenso. Dicen lo que quiere que se haga. Y al par le pasan la lista de materiales para que haga eso. Si se requiere le pasan la lista de materiales. Si no, pues no la pasan. MART recoge todo eso y se lo envía al otro método. Un método principal que es el método main. En el método main van a llegar unas matrices de X o Y forma. Como sea. Van a ingresar. El día que es que en otro método esas matrices que están llegando las obtengan. Si esto se le pasen a esos métodos. Y fuera de eso se le pasen. ¿Qué quieren hacer? Un operador, ¿qué quieren hacer? ¿Cuál es la operación que quieren hacer? Suma, resta, multiplicación o división. Les están enviando la materia prima. La papa. Les están enviando la pasta. Más lo que quiere que se hagan. No la función. O sea, no le están diciendo cómo debe hacerse la función. Pero sí la función que se debe hacer. Debe hacerse resta. Debe hacerse suma. ¿Sí? Entonces le están diciendo yo quiero que se haga tal cosa. O yo quiero que se haga tal cosa. O tal cosa. O tal cosa. Y cuando llega el método que haga la función que sea suma, resta, multiplicación, división. Ustedes pueden hacer una cosa. Esa matrix, lo que eran, la materia prima, las papas, pasta, les llega acá y la pueden renombrar. ¿Sí? O si no la renombran, la variable así sea igualita. Como estaba en el método main, van a ser variables distintas. Así usted la coloque como matrix 1. Así llegue y la coloque acá como matrix 1. Van a ser ya distintas. Matrix 1 de este matrix 1. ¿Sí? Cuando llegaba allá, ella la renombraba y le decía, bueno, esto es una sopa con papas. Cuando ustedes tienen aquí matrix 1, la renombran allá. Así sea el mismo nombre. Van a ser distintas variables. La sala comedor es el método principal. Y en la cocina puede ser un método. ¿Sí? O sea que el cuarto de Bart podría ser otro método. El cuarto de Lisa podría ser otro método. Si ustedes van a trabajar en métodos o van a trabajar en clases. ¿Bien? Y yo como distingo una clase de un método, yo lo distingo así como gráficamente. Este es el cuarto de Lisa, este es el cuarto de Bart, ¿cierto? Y esta es la cocina. Entonces cada uno podrían ser métodos. Todos estos métodos están en esta casa. Es decir que yo podría trabajar en cada habitación una función en particular. ¿Sí? No, que yo quiero hacer el agiaco en la cocina. No, que yo quiero hacer la bandeja paisa donde Bart. ¿Por qué no? Póngale ahí una estufa eléctrica y la pueda hacer. Que yo quiero hacer la pasta del ajillo donde Bart, la bandeja paisa donde Lisa. Y en la cocina del agiaco. Lo pueden hacer. ¿Sí? Ustedes en la programación lo único que los detiene es su mente. Su diseño. Sí los pueden hacer ahí. Y en el cuarto principal se pidieron lo que querían comer. La casa, la casa de los Simpsons. Y yo no podría hacer otra cosa. Acá llega March. Le pide a Lisa cada uno de lo que quieren comer. Y en vez de irse acá a este cuarto y hacerlo. A este cuarto y hacerlo. Y a este cuarto y hacerlo no puede pedir un domicilio. Y un domicilio a comida italiana. Un domicilio a pandejas paisas. Y un domicilio a comida santa festeña. Entonces podríamos decir que en una clase en particular se estaban haciendo todos esos métodos. Pero también podríamos decir que va a pedir un domicilio a donde Mou. No, que Homero en vez de comida pidió fue tomar algo. Ah, bueno. Entonces March ya sabe a dónde debe dirigirse. Acá. Pide un domicilio. ¿Por qué no? Puede pedir un domicilio. Ok. Lisa pidió algo para allá. Para el supermercado de los Simpsons. Ah, bueno. Entonces. ¿Por qué no? Podrían ir y pedirlo allá. Entonces esas son clases aparte. Lo pueden pedir allá. Allá se hace. ¿Sí? Y. Cuando Lisa pidió algo donde Mou. Pues lo traen. Simplemente lo traen. ¿Lo traen a dónde? Lo traen al cuarto principal de la casa de los Simpsons. Que es aquí. O lo pueden hacer en sus habitaciones. O lo podrían pedir en domicilio. Yo a esto le distingo como método. Un método está en la misma casa. Pero eso no significa que usted en otra clase no pueda hacer también la misma función. Sí, usted la puede hacer. Si usted le piden hacer una cerveza. La puede hacer en el cuarto de ¿quién? En el cuarto de Bart. Puede hacer la cerveza. O la podría hacer pues en el sitio profesional donde se hacen. Que es en la taberna de Mou. O ustedes pueden hacer todo esto dentro de la casa de los Simpsons. ¿Sí? Pueden hacer dentro de la casa de los Simpsons todo eso. ¿Sí? En cada habitación. O. Podrían irse ya más profesionalmente y pedirlos en elementos. En distintos elementos. Domicilios. Que la cervecita la pedimos en este sitio. Que acá vamos a pedir lo que le gusta a Lisa. Yo no sé qué. Comida vegetariana. ¿Sí? Y por allá va a dar las golosinas. No sé en dónde. La clase en este momento ¿cuál es? La clase es todo esto. Están todas estas habitaciones y acá pueden hacer todo. Cada habitación es un método dentro de esta clase. ¿Sí? O la otra es que en esta clase tú pidas unas cosas y las pidas a otras clases. Tú puedes pedirle a esta clase o la puedes pedir a esta clase o puedes hacerlo dentro de esta misma clase. Tú eres el que decides dónde las quieres hacer. Si en esta misma clase vas a utilizar los métodos que están dentro de toda esta clase. Que pueden ser la cocina, que puede ser un cuarto o puede ser otro cuarto o puede ser otro cuarto. ¿Sí? Que es el cuarto principal. O a su vez tú puedes desde esta clase estar pidiendo todo a otras clases, a otras casas. Te vas no a esta casa, sino a estas casas. O sea, tú eliges cuál quieres hacer. Si lo quieres hacer en clases apartes o si quieres hacer todo en una clase en distintos métodos. ¿Bien? Pero cuando usted haga otra clase, esa clase también debe tener su método principal. Y esa... No. Esas clases que usted haga deberían tener también métodos. Métodos. Toda clase debe tener métodos. ¿Listo? Debería tener, ¿sí? En lo posible, métodos. Un método, ¿qué es? Un método es una función donde hay unos elementos que entran, se procesan y se sacan. Unos elementos donde entran, se procesan y se sacan. Todo lo que se está haciendo se va a hacer en la clase de la casa de los Simpson. Y en la casa de los Simpson, en la sala comedor, que es el cuarto principal, se van a pedir unos platos que se van a hacer en distintos cuartos. En la cocina, en la sala de Bart y en la sala de Lisa. ¿Bien? Cada cuarto son métodos. Cada cuarto son métodos de una misma clase que están en la casa. Usted puede pedir en esta clase, acá puede pedir la cerveza. Ah, bueno, y quiero ser más específico, más especializado, más profesional. Pues la cerveza normalmente se pide aquí. ¿Sí? No, que yo quiero pedir, no sé, como golosinas. Pues las puede pedir, ¿dónde quieren? En la tienda. ¿Sí? Pero eso no quiere decir que no las pueda hacer dentro de la misma casa. Dentro de la misma casa las puede hacer, sí. En los métodos dentro de la misma casa. En los métodos dentro de la misma casa. O los puede hacer dentro de unas casas aparte. Eso quiere decir que todo esto es una sola clase. Todo esto es una sola clase. Todo esto es una sola clase. Todo esto es una casa, una misma casa. Y en esa casa vamos a tener varias habitaciones. Una habitación se va a hacer el matriz. En otra habitación se va a hacer el sub matriz. En otra habitación se va a hacer el matriz. Y en otra habitación se va el dimatriz. Pero todas esas habitaciones están comunicadas con la habitación principal. Que es la sala comedor, que es el método MEI. En una misma casa se van a hacer eso.